LUNARUCA ¡Hey! ¿Qué pasa el programmer? Bienvenidos al nuevo tutorial de... ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¡Ah! Y vamos a hacer el tema de... ...encapsulamiento, sí... ...encapsulamiento de código Y en esta ocasión, bueno, esto lo hice fuera del video para que... ...explicarles una pequeña cosa Generalmente yo cuando encapsulo Nunca ocupo métodos estáticos para decir que no varían ni siquiera las herencias y todo eso Y en esta oportunidad osadamente dije ¡Hasta vamos a usar métodos estáticos! En este caso, ¿Cómo se usa? Pues... Muy sencillo Esperemos... ...de que aquí teníamos el método GetConnect original Esto no ha cambiado en nada En nada de nada Y aquí inventé una clase que se llama Conexión ¿Verdad? La cual tiene... ...los mismos dos métodos de siempre Y en el fondo... ...el método privado Y un método público Con el cual... ...podríamos... ...considerar de que este es el... ...el CTO Y este es el Get Nada nuevo hasta aquí Pero que es lo que cambia un poco la nomenclatura Ahora lo hice estático Ya no es porque lo hice estático Y aquí cuando uno no tiene la palabra... ...cuando por ejemplo la función no es estática Hubiese tenido que recurrir a esto ¿Si o no? Y con eso hubiésemos estado... ...sin ningún problema ¿Ya? De hecho si esto lo guardo... ...y recargo... ...pues la página se cae... ...y se cae precisamente por estas formas de que nosotros estamos declarando estas cosas Entonces que pasa... ...de que... ...o ocupo todo estático... ...o lo ocupo... ...así tal cual... ...sin embargo... ...el tema tampoco funciona tan así... ...ya que si lo utilizo de esta forma... ...yo acá... ...¿cierto? Esto no lo he encapsulado hoy... ...acá tendría que... ...crear un objeto... ...que lo tengo ahí... ...¿verdad? Y acá... ...tendría que colocarle algo así como... ...como... ...conéctate... ...ahí... ...aquí... 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 ...aquí tengo que volver a generar el objeto... ...a dónde está el objeto... ...ahí está... ...un objeto de conexión... ...excelente... 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 ...perfecto... ...y aquí lo mismo... ...perfecto... ...entonces... ...el guardar los cambios... ...el guardar los cambios aquí... ...no tarde que yo... ...aquí estoy... ...requiriendo... ...el archivo de conexión PHP... ...así que... ...no estoy haciendo... ...ningún pecado... ...ven... ...y aquí... ...me cargo igual los datos... ...sin embargo... ...¿qué pasa? ...de que para poder... ...ahorrar un poquito de código... ...yo... ...convengo... ...yo... ...de que... ...esto... ...en esta ocasión... ...como aquí no estamos generando... ...constructores... ...ni mucho menos... ...podríamos prescindir de ello... ...y simplemente... ...referirnos... ...a la clase... ...cuando nosotros utilizamos... ...métodos estáticos... ...en el fondo lo que hacemos... ...es referirnos a la clase directamente... ...por ejemplo aquí... ...todo... ...se puede colocar así... ...o se puede colocar como... ...sev... ...es como la alternativa del test... ...ah... ...el mismo... ...que aquí... ...utilizándolos como... ...estáticos... ...perfecto... ...entonces guardamos los cambios... ...aquí también... ...gordamos los cambios para... ...ah... ...aquí tengo que hacer también la misma... ...la misma... ...se pone el nombre de la clase... ...los dos puntitos... ...cuando utiliza... ...el encapsulamiento estático... ...por así de ser... ...ahí está... ...guardamos los cambios... ...y ahí tenemos... ...mira que hermosura... ...ahí tenemos... ...el código sigue... ...funcionando... ...así encapsulamos también... ...la conexión... ...para protegerlo un poquito más... ...una práctica que... ...podríamos empezar a... ...considerar... ...a contar de... ...ahora... ...muy bien... ...encapsulemos ahora esto... ...ya... ...aquí voy a empezar a encapsular... ...de acá... ...porque esto... ...los voy a tener que... ...requerir obviamente... ...por lo tanto... ...vamos a poner una clase... ...que se llama... ...capsule... ...que original... ...pare un nombre... ...perfecto... ...acá... ...tomamos... ...todo esto... ...todo este switch... ...lo vamos a cortar... ...ya... ...y acá vamos a... ...hacer dos cosas... ...primero... ...un constructor... ...verdad... ...como lo vemos siempre... ...ahí está... ...perfecto... ...después... ...un... ...cierto... ...un private... ...una función privada... ...que se va a llamar... ...mando... ...y aquí... ...dentro de esta función privada... ...nosotros vamos a... ...pah... ...a colocar... ...todo esto... ...todo esto vamos a colocar... ...pero todo esto... ...va a ser un encapsulamiento... ...con cualidad... ...hasta ahí... ...perfecto... ...ahí... ...dentamos... ...y lo vamos a dejar así... ...del momento... ...ahí me está tirando... ...unos errores... ...que se yo... ...porque... ...tenemos que arreglar esto... ...todo allá... ...aquí... ...ahí sí... ...pero es que aquí... ...los constructores... ...hay que ponerle... ...functions... ...no en todos los lenguajes... ...igual... ...ya... ...y... ...y... ...acá abajito... ...obviamente... ...y la función que le usimos... ...comando ya... ...entonces aquí... ...perfecto... ...y aquí me tiene que retornar... ...el... ...des... ...el... ...des... ...comando... ...perfecto... ...muy bien... ...esto... ...mira qué hermosura... ...ahí tenemos listo ya... ...el código de... ...comando... ...sin embargo... ...como ahora lo tenemos... ...en una función... ...ya no tengo que hacer un break... ...sino que tengo que hacer... ...un retorno... ...aquí... ...entonces... ...en lugar de eco... ...tengo que cambiar los ecos... ...por... ...por... ...retornos... ...aquí los breaks... ...ya no son necesarios... ...porque ya estoy saliendo... ...ya del... ...tema... ...pero igual los voy a dejar... ...con el... ...lo dejar con... ...un... ...un break comentado... ...no incide en nada... ...aquí también... ...teníamos ese eco... ...por un... ...por un retorno... ...y... ...en default... ...perfecto... ...y ahí sigue... ...entonces ya... ...con esto ya... ...me aseguro... ...de tener... ...esta cosita... ...encapsula lista... ...así... ...muy... ...todo muy bonito... ...todo muy... ...perfecto... ...aquí no voy a utilizar... ...el método estático... ...porque... ...lo digamos así... ...todo... ...eso no... ...influye mucho... ...ahora... ...esto de acá... ...lo cortamos... ...lo vamos a dejar... ...un... ...un pelín... ...más abajo... ...ahí... ...vamos a poner la clase... ...por si acaso... ...muy bien... ...y... ...aquí vamos a crear... ...una variable... ...que en el fondo va a ser... ...va a ser... ...donde voy a generar... ...mi objeto... ...new... ...laps... ...perfecto... ...ya... ...sin embargo aquí... ...valtas cositas... ...el conductor lo tenemos que hacer... ...porque esto no lo hemos hecho... ...entonces aquí nos vamos a... ...aprovechar de estos nombres... ...entonces al conductor le vamos a meter el... ...comando... ...perfecto... ...y acá entonces... ...nemotécnicamente... ...debemos hacer esto... ...des... ...registo por página... ...ahí tenemos que... ...lograr el signo dólar... ...eso sí... ...logramos el signo dólar... ...perfecto... ...ahí terminamos de hacer esto... ...estaría listo el constructor... ...y también... ...lo que hay que hacer... ...obviamente es reemplazar... ...en el cuerpo del programa... ...donde dice por ejemplo... ...cmd... ...ahora el lugar de eso... ...tendría que ser... ...des... ...des... ...cmd... ...después donde dice página... ...aquí tenemos varios... ...entonces cambiamos simplemente... ...des... ...página... ...perfecto... ...donde más dice página... ...ah... ...registro por... ...ah... ...vamos a hacerlo con... ...registro página... ...prevería... ...registro página... ...ahí está... ...entonces aquí... ...des... ...des... ...registro página... ...acá hay otro... ...ya que creé el tema... ...ya corregí todos los... ...des... ...y todas esas porquerías... ...que había que hacer... ...lo único que tenemos que hacer ahora... ...es simplemente... ...entregar la respuesta... ...ya... ...y como la respuesta... ...está acá... ...en comando... ...entonces... ...lo que debo hacer aquí... ...es simplemente... ...un... ...eco... ...verdad... ...tengo que... ...dar un eco... ...de... ...la función... ...comando... ...pero como la doy... ...así... ...caps... ...eh... ...caps-comando... ...ahí está... ...y con eso deberíamos andar listo... ...con eso deberíamos andar listo... ...eh... ...claro que si le meto... ...los argumentos del... ...del tema para que funcione... ...el constructor... ...sería mucho mejor... ...ya... ...ahora sí que... ...guardo los... ...los cambios... ...y ahí sí... ...me está entregando entonces... ...todo... ...y... ...sigue funcionando... ...perfectamente... ...la página... ...por lo cual... ...ya estaríamos listos... ...con... ...ya habríamos quemado... ...esta primera etapa... ...fíjense que... ...a pesar de que yo aquí... ...hago los retornos... ...con un JSON y todo eso... ...no influye en nada... ...porque en el fondo... ...lo único que estoy haciendo es... ...que esto me está llamando... ...en el fondo... ...al retorno de acá... ...no... ...no tiene... ...mayor ciencia que eso... ...y faltaría... ...acá... ...el index... ...s... ...el cual... ...lo vamos a empezar a... ...a encapsular ahora... ...y... ...¿qué vamos a encapsular? ...lo vamos a encapsular... ...este método... ...lo vamos a encapsular... ...casi todo... ...de hecho... ...entonces... ...de aquí para arriba... ...lo vamos a encapsular todo... ...y esto lo vamos a dejar acá afuera... ...ya está... ...entonces... ...vamos a hacer nuevamente... ...par cápsula... ...esto como bien... ...no técnico... ...ah... ...89... ...ahí sí... ...verdad... ...entonces... ...nuevamente... ...vamos a... ...hacer lo que... ...hemos hecho siempre... ...jeje... ...esto lo hemos hecho... ...mira... ...aquí vamos por ejemplo... ...a... ...contrayentar... ...ahí... 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 ...vamos a hacerlo así... ...verdad... ...vamos a hacerlo así... ...verdad... ...aquí... ...ahí no puedo más agua... ...estén aquí... ...vamos a colocarle eso... ...porque si no... ...no va a poder ocuparlo... ...ya... ...y... ...ahí sí... ...para comprender... ...que en el fondo... ...este... ...punticoma... ...viene de ahí... ...y también vamos a... ...eh... ...colocarlo de la misma forma... ...así... ...pero... ...perfecto... ...le colocamos el... ...desk. ...para señalar... ...que éste va a ser... ...la entrada pública... ...verdad... ...aquí de hecho... ...aquí podemos borrarle... ...el true... ...porque se lo vamos a pasar... ...con... ...se lo vamos a pasar... ...de esta manera... ...por lo tanto... ...ya no es necesario... ... colocarle... ...el... ...el... ...asíncron true... ...verdad... ...y lo que vamos a retornar... ...va a ser... ...el... ...ahí... ...perfecto... ...esto es lo que vamos a retornar... ...vamos a retornar eso... ...y pasándole estos parámetros... ...verdad... ...eh... ...bueno... ...perfecto... ...entonces le retornamos eso... ...le colocamos el punto y coma... ...y ya tendríamos encapsulada... ...la función de... ...capsula... ...así que voy a pausar el vídeo... ...este... ...este es privado... ...cierto... ...el privado lo pone así... ...esta es la... ...publica... ...publica... ...ya... ...entonces... ...voy a pausar el vídeo... ...cuando termine de meter todos estos métodos... ...que son varios... ...voy a despausar... ...porque en el fondo así se hace... ...ya... ...no tiene mayor relevancia... ...esto es como lo más conceptual... ...eso... ...el resto va a ser... ...código... ...replición de código... ...y más código... ...muy bien... ...tengo casi todo listo... ...ya tengo los... ...callback... ...la función IH... ...y todas esas cosas... ...están más o menos listas... ...sin embargo... ...yo lo que quiero mostrarles ahora... ...es como poder... ...hacer esto mismo... ...pero con este tipo de métodos... ...los cuales son llamados... ...acá obviamente... ...ya... ...entonces lo primero vamos a... ...ahí está... ...lo vamos a meter acá... ...verdad... ...le voy a colocar también el guión bajo... ...para indicar... ...para mí mismo... ...de qué es hacer... ...la función privada... ...cierto... ...verdad... ...sin embargo... ...vamos a notar una cosa... ...de que... ...ah... ...estejador está llamando a cantidad de Rx... ...lo voy a dejar así de momento... ...ya... ...lo voy a dejar así de momento... ...eh... ...después de eso vamos a... ...voy a copiar esto... ...eh... ...estos métodos son de esta forma... ...ya... ...pero acá sí necesito... ...hacer algo con esto... ...que no... ...de hecho... ...voy a hacer el tiro... ...voy a colocarlo así... ...ya... ...¿por qué? ...porque como esto... ...se va a inicializar dentro de la clase... ...no importa que esto esté... ...que esto está acá... ...es aquí en... ...debamos... ... cantidad de registro... ...sí... ...necesito inicializarlo aquí afuera también... ...por lo tanto... ...voy a tener que... ...aquí está... ...verdad... ...lo voy a tomar... ...este es el método... ...que me está pidiendo inicio... ...que está acá... ...verdad... ...muy bien... ...excelente... ...lo tomamos... ...ahí está... ...entonces... ...método de cargar... ...es esto... ...método... ...de... ...vamos a poner... ...eso... ...verdad... ...muy bien... ...que aquí me estaría entregando esto... ...sin embargo... ...aquí hay una cosa bien interesante... ...fíjense... ...de que aquí... ...está... ...mmmmmm... ...mira... ...fíjense aquí... ...podríamos ahorrar... ...porque el método... ...y la url... ...son las mismas... ...por lo tanto aquí... ...esto lo voy a eliminar... ...los parámetros si cambian... ...eso no lo puedo eliminar... ...obviamente... ...sin embargo... ...la función... ...iExColva... ...puedo ocuparla privada... ...aquí... ...no tengo ningún problema... ...con eso... ...porque ya está implícita acá... ...entonces... ...puedo colocarlo así... ...no hay ningún pecado... ...con esto... ...y... ...sería todo... ...con respecto a la función... ...de cantidad de registro... ...como privativo... ...sin embargo... ...ahora la tengo que... ...hacer público... ...para poder ocuparlo... ...acá... ...todo la función... ...mientras la función sea privada... ...y se pueda ocupar... ...dentro de la clase... ...no es necesario... ...hacerla pública... ...simplemente la dejas privada... ...pero como en este caso... ...sí la tengo que ocupar... ...entonces... ...publica... ...entonces... ...entonces si necesito... ...eh... ...reutilizar... ...entonces... ...pum... ...aquí te colocamos... ...un... ...des... ...punto... ...ahí... 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 ...hacemos el reto... ...dequé cosa... ...punto... ...comiamos... ...ahí... ...había... 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 ...tener un error... ...si no corregía eso... ...¿por qué ha tenido un error... ...si coloco esto?... ...porque en el fondo... ...hose tenido que... ...colocar esto... ...es... ...punto... ...no hay mucho deseo... ...mejor... ...ocupámoslo... ...privado en este caso... ...perfecto... ...¿qué más?... ...y acá... ...faltaría... ...eh... ...este método... ...que vamos a ir al tiro... ...ya... ...muy bien... ...aquí terminé de hacer todo esto... ...eh... ...aquí le cambie... ...obviamente para el iJet... ...para que lo pueda acceder... ...mira... ...si se dan cuenta... ...en ninguna parte... ...yo necesito acceder al iJet público... ...vamos correrlo... ...esto para acá... ...por lo tanto... ...yo perfectamente... ...podría comentar... ...esto lo voy a comentar... ...mientras tanto... ...esto... ...yo lo podría comentar... ...y la función... ...y este encapsulamiento... ...seguiría... ...trabajando como... ...como nada... ...porque en el fondo... ...está leyendo solamente... ...lo privativo... ...por así llamarlo... ...por lo tanto... ...no... ...no tiene mayor sentido... ...dejarlo... ...de esta forma... ...ya... ...ok... ...bueno... ...hermosas 112... ...113... ...piñas de código... ...que en el fondo... ...vamos a ocuparlo... ...para esto... ...vamos a copiar el nombre... ...capsula... ...porque vamos a generar... ...una variable... ...cierto... ...perfecto... ...lo hacemos... ...de esta manera... ...opximalmente... ...le podemos dejar... ...también... ...perfecto... ...lo podemos hacer... ...así también... ...hay que saber... ...que en este caso... ...no es necesario... ...porque no estoy... ...ocupando constructores... ...de ningún tipo... ...por lo tanto... ...se puede... ...dejar así... ...o de esta forma... ...no va a variar en nada... ...ya... ...sin embargo... ...aquí tengo que... ...colocar... ...a todos los... ...a todos los métodos... ...que ahora encapsule... ...eh... ...la palabra... ...caps. ...perfecto... ...mira... ...fíjense en esto... ...esto está... ...como bien chévere... ...si yo por ejemplo... ...ocupo... ...caps. ...punto... ...aquí me aparecen... ...todos los métodos... ...que yo tengo... ...público... ...y los puedo utilizar... ...ah... ...por eso puedo utilizar... ...inice... ...ya... ...así que... ...acá... ...caps... ...puff... ...guardamos... ...save... ...prefecto... ...estate... ...y con esto deberíamos andar... ...eh... ...más que bien... ...vamos a ver qué anda... ...bueno... ...mientras estaba cargando la página... ...encontré un pequeño error... ...como siempre... ...siempre... ...no sé estas cosas... ...bueno... ...que fue aquí... ...en el fondo... ...la función... ...excallback... ...no solamente puede funcionar... ...de la forma privativa... ...sino que también aquí... ...las funciones callback... ...que programamos... ...por lo tanto... ...yo perfectamente... ...podría también prescindir... ...de la forma privativa... ...que le di a los callback... ...de hecho el código... ...podría quedar más chévere... ...por ejemplo... ...ahí... ...esto lo... ...podemos eliminar... ...sin ningún problema... ...esto también... ...eh... ...esto también... ...está igual... ...está igual... ...esto... ...está echado con eso... ...eh... ...todo lo que tenga que ver... ...con estos callback... ...perfecto... ...¿por qué? ...porque esto en el fondo... ...nunca estamos excediendo... ...de acá afuera... ...entonces... ...los podemos eliminar... ...entonces... ...que pasa... ...que aquí... ...donde llamo... ...allás... ...ahí esta... ...puedo borrarle eso... ...para que quede más chévere... ...puedo borrerle eso... ...puedo borrarle eso... ...de acá borramos esto... ...papapapa... ...papapapa... ...papapapa.... ...aquí siento... ...lo tengo que dejar... ...aquí... ...borramos... ...acá borramos... 6 de rpp y state y vamos a ver qué resulta de esto, aquí ya perfecto, ahí lo dije como lo tenía antes y como esto es magia, 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 perfecto, ahí está, esto ya me está mostrando el número de páginas y aquí, perfecto, ahí ya me está mostrando todo como corresponde con las diferentes paginaciones, muy bien, ahí me está mostrando los tipos de respuesta, con lo cual podríamos decir de que ya estaríamos, aquí me está mostrando Greg, de que ya estaríamos listos con respecto al encapsulamiento y a todo esto, como se pueden dar cuenta, el código sigue siendo de calidad, pero ahora está mucho más protegido, en especial porque aquí los h se llaman por, por así decirlo, por debajo, en forma privada, aquí los callback, todos en privado y son aquellos que necesitan ser accedidos desde afuera de la clase, bueno, de caps en el fondo, pues son los que permanecen acá.